Rusia lanzó el lunes un ataque masivo con drones y misiles contra infraestructuras energéticas en Ucrania. Las autoridades ucranianas indicaron que Moscú apuntó contra 15 regiones en la mayor campaña de bombardeos realizada en semanas. Al menos cuatro personas murieron y una veintena resultaron heridas. Fue uno de los mayores ataques combinados, más de 100 misiles de varios tipos y un centenar de shaheads. Y como la mayoría de los ataques rusos anteriores, este es igual de cruel, porque apuntó a infraestructura civil crítica en la mayoría de nuestras regiones, desde Kharkov y Kiev hasta Odessa y nuestras regiones occidentales. Por desgracia, hay víctimas. Zelensky aseguró que el país podría hacer mucho más para proteger vidas si contara con más ayuda de la aviación de sus vecinos europeos. El Operador Nacional de Energía realizó apagones de emergencia para estabilizar la red y el transporte ferroviario se vio impactado. En la capital Kiev, parte de la población se refugió en las estaciones de metros subterráneas y en galerías cubiertas. Vivo cerca de aquí, bajo al refugio. Este es el lugar más seguro. Siempre hay luz y agua. Aquí puedes cargar tu teléfono. Aquí me siento segura y tranquila. Estamos aquí desde las 5 de la mañana, desde que sonó la alarma. Te dan sillas. Es cómodo sentarse. Hay mucha gente, pero es seguro. Creo que el metro es el lugar más seguro en caso de alerta aérea. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso indicó que llevó a cabo un bombardeo masivo contra instalaciones energéticas necesarias para el funcionamiento del complejo industrial militar ucraniano. Y aseguró que todos los objetivos fueron alcanzados. Los ataques se produjeron luego de que Ucrania lanzara el 6 de agosto una ofensiva en la región rusa de Kursk, donde, según Kiev, sus fuerzas siguen avanzando. La ofensiva ucraniana fue lanzada casi dos años y medio después de la invasión rusa a Ucrania.